Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Aponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la conmemoración del Overshot Day o el Día del Déficit. Bienvenidos. El Día del Déficit es una conmemoración que venía realizándose desde los años 70. Consiste en mostrarle a la humanidad que día del año es que agotamos los recursos que el planeta Tierra puede producir en ese mismo periodo de tiempo. En el año 2020 el Overshot Day fue el 22 de agosto. El ritmo actual de consumo de la raza humana nos dice que debemos tener 1.6 planetas para sostener el consumo de toda la raza humana. Pero solo tenemos uno. A continuación les voy a mostrar el rango de los países que más consumen y que superan ampliamente este rango del 1.6 planetas y también les voy a mostrar los países que están muy por debajo y que si tuviéramos un ritmo de consumo como ellos no necesitaríamos ni siquiera la mitad de la superficie terrestre para obtener los recursos que necesitan para vivir. Esta es la plataforma de Global Footprint Network. En rojo identificamos los países con déficit ecológico y en verde los países con una reserva ecológica. Esta reserva ecológica como lo podemos ver en cada uno de los países que están en verde ha ido disminuyendo en los últimos 40 años. Aquí tenemos el listado de los países con una mayor reserva ecológica o con un mayor déficit de biocapacidad. El común denominador de estos es que son países con un territorio pequeño o con un nivel de biodiversidad muy bajo o países que tienen unas grandes áreas desérticas. El caso más particular de estos dos listados es Venezuela que se encuentra en un equilibrio entre los recursos que produce y los que consume. Infortunadamente es mayor el número de países con déficit de biocapacidad que los que todavía tienen una reserva. Por aquí en las tarjetas voy a dejarles la lista de reproducción y los videos donde hablamos acerca del consumismo, de cómo la diversidad en la dieta puede afectar nuestros niveles de consumo y otros videos que tienen que ver con el déficit de recursos que la humanidad está sufriendo actualmente. Para darles ideas de cómo debemos mejorar esto y así hacer que el overshot date cada vez esté más cerca al 31 de diciembre y no al 1 de enero. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denle manita arriba si les gustó. Suscríbanse y denle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y déjenos en los comentarios aquí abajo qué acciones hacen ustedes en sus empresas, en sus hogares, en sus escuelas, universidades para mitigar el problema del consumismo y así disminuir el uso de recursos y que el overshot date no termine siendo el 1 de enero. Hasta pronto.